Presentamos En el clásico de la mañana Ahí viene, da miedo La llamada Sandor y la bruta están a punto de cumplir sus bodas de plata Oh no Que si no ha venido el agua de la roca Que me la han robado las niñas Híjole, no sé mamá Quizás, quizás la robaron Ay, fue la gran... Ay, abuela Ay, me jodí la mano otra vez ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mirá, estas babosadas todas no sirven ¿Y qué estás haciendo, pues, hombre? Mirá, estaba afilando estas babosadas y estos no ¿Y para qué estás afilando eso? No sirven estas babosadas, hombre ¿Qué estás haciendo? Estoy afilando estos puestos por lados, hombre Mirá, no sirve ¿Qué fue? Me jodí la mano, mirá, gran ampolle Mirá, ancha y hasta que me quedó, ¿ves? ¿Y para qué estás afilando eso, pues? ¿Cómo que para qué, bruta? ¿Y para qué se afilan las babosadas estas, pues, hombre? ¿Ah? ¿Para qué las estás afilando? ¿Para destazar a la bruja esa de tu nana? Semejante, bruta, mamada ¿Para qué estás preguntando? Ay, mamá Ay, no Mamá, mamá ¿Qué? Mamá, mamá Mamá Escóndase Que Sandor quiere destazarla ¿Qué? Sí Sandor quiere destazarla Usted, mamá Sandor se ha convertido en un asesino A los dos nos quiere matar, mamá Mamá Oiga La, 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 la Ya seguro Que Esto sí está poniéndose interesante, hombre Espera Ya lo viste, mamá Mire, mamá ya lo vio Sí, pero que no nos vaya a ver Hay que hacer un plan para poder Bruta Ay, mamá me va a matar Bruta Sí, sí, le hablamos a la policía Es que se lo quiera llamar ¿Dónde está, bruta? ¡Bruta! Hija, contesta a decir Mamá, yo no quiero Bruta ¿Dónde estás? Que no te oigo Te estoy hasta aquí Te agarrando Oí el cuchicheo que tenés Con la bruja esa de tu nana Contéstale Que si no le va a agarrar feo Hija, contéstale Ay, mamá Pero que si no le contesto ¡Bruta! Y mamá le agarrar feo Y lo mata de verdad Ay, hija ¿Y tu papá se ha ido A pasar consulta A la unidad de salud, hombre? Ay, no Para que no es un hombre Necesitamos que... Bueno, y aquí no hay nadie Porque en esta casa, hombre ¿Qué manda? ¿Qué manda, mi vida? ¿Cómo que manda, mi vida? No jodas, hombre Te dijo que no me dejara Las babosadas, hombre No ¿Qué manda? ¿Qué estás haciendo? Y voy ¿Por qué no me contestaste Cuando te hablo? ¿Ah? ¿Qué manda a tragar desayuno? ¿No quieres? Sí, ponelo ahí Vaya, dime Y esa babosa ¿Cómo no me hiciste vos Esa comida? Vos veneno me quieres dar, ¿verdad? No Y eso Veneno me quieres dar ¿Probalo vos? ¿Probalo vos? ¿Probalo vos, hola? Probalo vos, a ver ¿Qué digo? Derreglarme el pan Para que voy a tener el pan allí ¿Panes con frijoles, crees? ¿Por qué este pan Tiene frijoles? ¿Ya? Está dejando Está perra el hambre Está perra el hambre Te dije Probalo No hartatelo ¿Por qué? No te digo Pues, hombre Esta sí que Mirá, bruta Y vos Que te hartás Vos que mordés Lo, 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 lo Las babosadas Estas de los cuchillos ¿Ah? Mirá Todas hartadas Están, ve Mirá Todos los agarraderos Están hartados, ve ¿Y quién se harta Los cuchillos? ¿Quién se harta Los cuchillos aquí? ¿Quién se los harta Estoy diciendo Nadie come cuchillos ¿Y por qué están Todos comidos, pues? No sé Aquí lo que estamos Comiendo el huevo ¿Qué estamos Comiendo el huevo? Femejante, bruta Mirá 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 ¿Cómo aplicas eso? ¿Quién muerde los cuchillos? Este... Yo no soy ¿Quién muerde los cuchillos aquí? Pues sí, pero... Es que... ¿Ah? Yo no, 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 no... ¡Ah, pues, hombre! No, no... Yo nacido ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es? No le vayas a poner un dedo Que te morí ¿Y de qué está...? ¿Qué le pasa a tu nana, vos? ¿Cómo que le va a poner un dedo? ¿Y qué es eso? ¿Ah? Yo no quiero que nadie le... 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 ¿Y qué le está haciendo? ¿Qué le pasa a tu nana, vos? Eh... Eh... Es que... Es que vos no te has convertido en un animal ¿Qué? Ya te vi, hijo... Ya te vi ¿Qué te pasa? ¿Y qué les pasa a ustedes, hombre, ah? Ya te vi, hijo... ¿Qué les pasa? ¿Y yo qué? ¿Qué ella me vio? Ya te vi A mi hija, no te se te ocurra ponerle un dedo encima que te morís, hijo... ¿Y qué le está poniendo un dedo a la bruta? ¿Y qué le está poniendo un dedo a la bruta? Y no te digo la palabra, porque mejor prefiero decirte, hijo, 60 frutas que decirte otra mamacala. ¿Y yo qué les pasa? ¿Qué droga le has zampado a tu nana, vos? No, 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 no... ¿Y vos qué te pasa? ¿Y vos qué me estás viendo con cara de miedo? ¿Vas, hombre? Yo no te estoy viendo con cara de miedo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué retrocedes? ¿Vení? ¿Vení? ¿Y por qué estás cheche, vos? ¿Por qué estás cheche? ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué le pasa a ustedes, hombre? ¿Y qué les...? ¿Qué están poseídas, o qué? Yo te vi. ¿He visto qué? ¡Señor, señor! Ayuda, Sándor, sácale ese demonio que tiene que... Mirá, bruta. ...quiere llevar a otro lado del laberno. Y el señor va a ser en su poder y su gloria... ¡Bruta! ...va a poder venir. ¡Amén, señor! ¡Amén, señor! ¡Amén, señor! ¡Amén! ¡Amén, señor! ¡Amén! ¡Levantate de ahí, vos! ¿Y qué les pasa a ustedes, hombre? ¿Qué les pasa? Ya le estás pegando, le vuelves a pegar y techo a la policía. ¿Y qué les pasa a ustedes, pues? ¿Qué trance tienen y qué es eso? Dile, en este caso, otra vez, techo. Le voy a hablar, le voy a tomar prieto y le voy a decir que venga a tres, tío. A ver. ¿Y qué les pasa a ustedes, pues? Es que yo... Y vos, bruta, mira, bruta. ¿Y qué te pasa? ¡Bruta! ¡Levantate de ahí! ¡Levantate de ahí! ¡Levantate de ahí, hombre, semejante bruta! ¡Envíale! ¿Y qué le...? ¡Envíale a la luz, señor! ¡La luz, señor de tu hija de corta! ¡La luz, un rayo, te va a caer, semejante bruta por estar hablando, la afirmando! ¡Ilumina! ¡Mira, y qué les pasa a vos! ¿Y qué te pasa, pues? ¡Señor, ten misericordia, Alejandro! ¡Shh! ¡Y! ¡Hoy! ¿Y ustedes qué le...? ¡Me voy a poner las manos, vení! ¡La mano! Usted no va a poner la mano encima, no va a poner la mano chuca. ¡No vayas a matar a mi mamá! ¿Y qué le...? ¿Y qué le...? ¿Y qué matar? ¿Y qué es eso, vos? ¡Ah! ¡Yo te vi! ¡Mira, ya te dije! ¡Dejá de estar viendo esas películas del Canal 6! ¡Porque esas pausadas de violencia te traen! ¡Mira, ve! ¡Ya te vi! ¡Ah! ¡Yo te vi! ¿Y qué me has visto, qué? ¡Yo te vi también! ¿Y qué me has visto? ¿Y qué me han visto, pues, hombre? ¡Ah! ¿Y por qué retroceder? ¿Por qué reculas? ¡Vení para acá! ¡No! ¿Y por qué reculas? ¡No! ¿Y tenés cara de miedo? ¿Y qué...? ¿Cómo que...? ¿Vos pálida? ¿Vos pálida tenés, fíjate? ¿Vení para acá? ¡Ya van a ir a la cocina! ¿Cómo que van a ir a la cocina? ¡Vení para acá! ¡A ver, vení! ¿Y qué les pasa, pues? ¿Y qué le...? ¿Y qué...? ¡Ay, mamá, mira! Ya ves que estás loco, fíjate que no suelta los cuchillos. Ya lo vi, pero no te preocupes, que yo aquí tengo un garrote de guayabo, que si se llega a hacer, lo con esta va a abusar. ¡Mira, bruta! ¡Vení, necesito que me hagas un mandado! ¡Bruta! ¡Bruta! ¡No te escondás! ¡Uy, hija! ¡Ay, mamá, yo mejor me... ¡Bruta! ¡Vámonos, mamá! Imagínate, mamá, se le metió el diablo y los quiere matar a todos, mamá. ¡Bruta! Quizás él es el poseído y yo... ¡Ah, querés jugar escondelero semejante, ¿eh? ¡Ay, no, mamá! ¡Bruta! ¡Voy a encontrarte! ¡Ay, no, ya te oculto lo voy a matar! ¡Pérate a este maldito, lo voy a matar yo! ¡A ver! ¿Y qué están haciendo ahí como que son palomas acurrucadas en la cocina? ¡Ah! Vení para acá. ¿Y por qué tincabos? ¿Y por qué tincabos? ¡Yo sé que no he sido... ¡Yo sé que he mentido la mujer que me va a adquirir! ¡Ay, bruta! ¿Y qué le...? ¡Yo sé que no quiero! ¡Bruta! ¿Y qué ten...? ¿Por qué me agarrás las patas, hombre? ¡Espérate, hombre! ¡No se ató! ¡Bruta, levantate! ¡No! ¡Levantate, ey! ¡Vení! ¡Mira ahí, vení! ¡Pato, vení! ¿Y qué le...? ¡Señor, ¿y qué le pasa a esta... a este... a este... a este bruto? ¡Perdonando, santo! ¿Y qué le voy a perdonar, usted está...? ¡Perdonando! Si nosotros somos... somos unas pobres lojeras desamparadas que no tenemos a dónde ir. No, pues sí, si usted... usted es una parásita. Usted no es una desamparada. Usted es una parásita. ¡Pato! ¿Y vos qué tenés? Baja... Deja... ¡Sóltame! ¡Sóltame las piezas, hombre! ¡El señor lo va a bendecir! ¡El señor va a hacer tu obra! ¿Y cuál? ¡Aleluya, señor! ¡Bruta, a mí de verdad te metes de loca, hombre! ¡No la vayas a matar! ¡Ah! ¡No la vayas a matar! ¿Y quién los va a matar, vos? ¡Ay, no! ¿Y de dónde saca semejante babosada, bruta? ¡Ah! ¡Perdonando, santo, se hemos ido! Yo sé que... ¿Y yo qué le voy a hacer? ¿Y de dónde he sacado semejante historia, vos? ¡Hemos sido malas! ¡Mira, bruta! ¡Hemos sido malas! ¡Perdonando! No, si yo no soy el que las va a cobrar, yo no soy yo. ¡Mira de dónde saca semejante historia, que yo las quiero matar, se me jate, bruta! ¿Y qué vos dijiste que los ibas a de estas aires de los cuchillos en la mano? ¡Soltalo, por favor, soltalo, por favor, soltalo, por favor, soltalo, por favor, soltalo, los cuchillos! ¡Soltalo, cuchillos! ¡Vos decís que sos brutas, por favor! ¡Soltalo, cuchillos! Y nosotros no somos comida, que la queso es caníbal, y te hecha caníbal, yo no quiero que te hagas caníbal. ¡Cállate, ve! ¡Con el carne de hombre pecado! ¡Cállate! ¡Los mayas y los aztecas! ¡Ay, con el carne de hombre pecado! Yo he estado afilando los cuchillos porque esas babosadas no tienen filo. Mirá la carne, la chocla, la suela esa que servimos de donde viste, esa babosa hay que sacarle, hay que estirarla para hartárselo, hombre. Por eso he estado yo sacando le filo a los cuchillos. Pero me estoy dando cuenta, ahora, que todas las babosadas esas están... Mirá, 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 vení. ¡Levantate ahí! ¡Semejante bruta, hombre! ¡Se está planchando el suelo! ¿Vine? No, no. ¿Ah? No, es que qué es eso. Todas las babosas esas no sirven. ¿Es que no sirve? ¡Los cuchillos no sirven! ¿Cómo? Están todos mordidos. Voy a averiguar quién se está mordiartando los cuchillos, ¿oíste? Yo les voy a revisar los hicos, les voy a revisar a todos. ¿Y quiénes están para los cuchillos, pues? Les necesito que les cambien los mangos, semejante bruta. Eso es lo que he estado haciendo. No he estado pensando en matarla. ¿Cómo se les ocurre de esta sangre? ¿Cómo dijiste que no querías que te vuelvas? No dices el sentido. Usé un lenguaje florido. ¡Semejante bruta! ¿No entendés eso? Florido Flores era un cantante, ¿verdad? ¡Levantate, viejo, hombre! ¡Mira! ¡Semejante bruta! ¡Vení! ¡Vení, te estoy diciendo, hombre! Sí. Mirá, aquí está el manojo, ¿ves? Ya te los envuelvo, te los envolví. Necesito que les cambien los mangos. Necesito mangos nuevos para esto. ¿Mangos nuevos para la cuchilla? Sí. Mirá, fíjate bien. Necesitas mangos nuevos para esto. Sí, necesito los mangos nuevos, mirá. Mangos nuevos para esto. ¡Mirá, pues, hombre! Pon atención, después se va a comer el teléfono para vosotros. Pon atención, pues. Sí. Vas a ir donde la niña Tencha, que es la hija de la vieja que vende fresco allá en el mercado. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, pues, sí, sí. Cerré los hicos, pues, y poné atención. Sí. Esa señora tiene mangos. Entonces, necesito, quiero ver, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, quince mangos. ¿Sí? ¿Quince mangos? Todos son iguales, solo, ve, y solo este, estos dos, esos son quince iguales. Quince mangos. Todos tienen que ser iguales, ya, y solo estos dos son grandes, mirá, ve, y solo dos grandes. Quince mangos. Sí. Y dos, los dos, todos son chiquitos y, porque son para la mesa, y estos son dos para, 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 para descuartizar. Dos para descuartizar. Y a quien querés matar, hombre. Semejante bruta, ¿cómo que para, para abrir las carnes, para abrir los pollos, para jugar en la cocina, hombre? ¿Son de, que son de, son de cuchillos de cocina, hombre? No, 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 de hierro, no, no, de hierro. No, se hace... Ay, ya te va, ya se me salía la palabra, hombre. Estúpida, mi hija. Mirá, ya me salía la palabra, mirá. Estúpida a mí me vas a decir, verdad. Mirá, este... Estúpida a mí me vas a decir. Es un, pues, sería un piropo para vos, mirá. Entonces, este, ya sabes, ¿va? ¿Ya sabes dónde queda? ¿Ya sabes dónde es? Sí. Vale. Sí. Apúrate, pues. Quince chiquitos y dos grandes. Quince chiquitos y dos grandes. Y decíle que sean de caucho, decíle. ¿Ah? Que sean de caucho. ¿Ya? De caucho. Apúrate, pues. Mirá. Mira. Este, te apuras. Porque tengo que salir, tengo que ir a hacerle, este, tengo que ir a hacerle la remesa. Hoy mandó la remesa, este, mi hijo Kevin Shaquille. Dame, dame dinero, pa. Este, ahí está, ah, sí, ahí está en la canasta, hombre. Ahí están en la canasta, la zancada. Agarrá cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares, no te vas a hueviar el resto, semejante, bruta. No, no, no. Va, pues. No, eh. ¿Y tu nana? Ahí está, semejante. Decirle, que salga a decirle que a la vieja, vos loca, fíjate, vos le das paz a la vieja, a la bruta, también, que yo le puedo hacer algo. Cerrá la puerta, bruta, que estás peleado con las puertas, semejante. Bruta es esto, hombre. Tanta sangre que nos ilumina el señor, que no se lo lleve. Mire, señora. Sí, señor, señor. Señora. Claro, señor. Señora. Señora. Porque Sándor es en el fondo, es un hombre bueno. Señora. Vieja bruja, hombre. Ay, señor, escúchale los improperios que él salen de su boca. Solo salen. Ah, si no, yo hablo con usted, quiero gastar este. El señor nos bendecirá este hogar. Pega cuidado con lo que está haciendo, no le vayas a agarrar, no vayas a agarrar fuego, la maestra, oiga. El señor bendecirá con su poder y su gloria, Sándor. De vieja bruta está. Sándor vendrá, compañero, de rebatar. Ay, señor, hombre, este sí es un mani, este no es un hogar, este es un, este es un ala de zoológico, de psiquiátrico, es esto. Bueno, tío, no me cuesta un reajen. Ay, Dios, ya hablando de loco. Ah, me dieron unas pastillas y unas pastillas. ¿Qué tiene, maestro, al fin? Pérdida de... ¿Cuánto le queda de vida? ¿Cuántos días le queda? No, me han dado... ¿Cuántos días le dieron, hombre? Pérdida de memoria. Ah, pues sí, hombre, yo le tengo la solución. No, ya me la dieron a mí. ¿Qué le dieron? Me dieron osotónic. ¿Qué es eso? ¿Vitaminas para el cerebro? Ah, de verdad. ¿Y existes, abuelado? Bueno, me voy a convertir en Hulk. Fosfotónic, dice. Sí. ¿Me enseña? Ya está. Ay, hoy le da y hasta se lo dieron. Me lo dieron. Ah, qué bueno, mire. Fosfotónic, ve. ¿Y este es para el cerebro? Sí, para otras hierbas también. ¿Ah, sí? Sí. ¿O sea que le sirve? Sí. Le voy a dar a la bruta, tal vez, a viva. Sí. Le voy a dar a la bruta, fíjese. Fosfotónic, dice que se llama. Fosfotónic. Fosfotónic, este. Yo soy Superman ahora. Me vengo, voy a ir a traerle a correr. Qué viejito. Viejito, si a esta vitamina ya le da. Qué bien están las vitaminas, entonces. Para que le hagas ir a correr y no estar vegetando, entonces. Qué torceso se debe de que ir sando el pato. Y esta maestro, hombre. Ay, ay, ay. ¡Altra! Escúchalo, señor. ¡Maitra! Arrebátalo. ¡Ey! Así como arrebataste a los ejitos. ¡Abre la puerta, hombre! Arrebátalo. ¡Va a agarrar fuego, maestro, hombre! ¡Levántese! ¡Llévalo por encender! ¡Ayúdalo, señor! Señor, ábrele el mar para que pase. ¡Ay, Dios mío! Esa vicisitud que él tiene. El guarón lo persigue. Esa vieja sí que va a agarrar pero 10 huevos y hasta los huesos se le van a calcitar. Esa vieja. ¿Qué querés, hijo? Váyame. No nos haga daño. Ya le dije que yo no le voy a hacer daño. ¿De dónde sale la bruta? Su hija se inventa semejante babosada como esa está enferma. Pero ya encontré la solución. Ya vi a su marido le dieron una vitamina cerebral ahí en la clínica, dice. Esa le voy a dar a la bruta, esa tal vez a viva. Ay, señor. ¿Qué le pasa, hombre, maestra? Venga, hombre. Siéntese conmigo, hombre. Venga. Señor, a la obra, dice. Venga. Venga, hombre. Amén. Venga, venga, mire. Este, ¿qué tal usted? ¿Cómo se siente? Así, mire. Ah. Como cuando vos eras pobre. Ah, sí, hombre. Ay, mire. Mire, mandé a la bruta esa de su hija. Trae unos mangos para los cuchillos, mire. Le vamos a cambiar esto. ¿Y quién se ha hartado los mangos de los cuchillos? ¿Quién nos muerde, díganse? No sé. Dígame, hombre, a ver. Aquí confiadas, hombre. ¿Quién se harta los cuchillos o los mangos? Dame, 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 dame. Cinco horas más tarde. ¡Bruta! ¡Bruta, hombre! Sí, ni toda la gente que se hizo, pues. Y la bruta. ¡Bruta! Y las momias están en sus sarcófagos, dormechadas. Y la verdad es que la bruta no ha venido. ¡Qué tía! Que la habrá llevado a la correntada. Se la habrá llevado a la correntada. No le falta que se la haya llevado a una cosilla y en un tragante. La bruta es esa, hombre. No, pero no creo que no cabe semejante. Con él no cabe en un tragante. Trabada se hubiese quedado. ¡Ah, la bruta! ¡Ah, la bruta! Tiene que ir a hablarle otra vez. Eso me gusta. Esa sí que necesita fosfotón y de agalán. Necesita... Bueno, voy a tener que ir a hablarle a esa bruta, hombre, por teléfono, pues. Venga, chismón que está vacío el teléfono. ¡Bruta, bruta, bruta! ¡Contesta, hombre! ¿Quién le han contestado, bruta, bruta? ¡Aló! ¡Aló! ¿Por qué le están contestando y contestamos? Es que me da miedo. Lo que pasa es que me pueden caer. ¿Ah? Que me pueden caer. ¡Se me hace bruta, hombre! ¡Se te ha dado un cachivo para contestar, hombre! ¡Uno lo contesta! ¡El celular tiene que estar en la mano, bruta! ¡No, lo que vea que aquí... ¡Contestame la primera cuando me va a quedar yo, hombre! Es que aquí hay como... ¿No ves tu ID? ¡Hay un A! ¿No ves mi nombre en tu celular cuando yo llamo, bruta? No, no veo tu nombre. Le veo un número desconocido. ¿Cómo? Se ve un número desconocido. ¡Me ante, bruta, hombre! ¡Mira! ¡Mira! Pero es que me ha costado, salvo, porque no es temporada y sí me ha costado, mira. Es que te ha costado, semejante, bruta. A mí me ha costado toda la vida aguantarte a voz de tu nana y de tu tata, hombre. ¡Mira, bruta! ¿Qué? ¿Bruta? Sí. ¿Dónde están mis mangos? ¿Dónde están mis mangos y yo? Esto te ha tardado como cinco horas en esa babosada. Aquí lo llevo ya. ¡Ah! Aquí lo llevo. ¿Ya lo llevas? Sí. ¿Encontraste a la señora? ¿Ah? ¿Encontraste a la señora? Sí, la encontré, me encontré. Ya la pedo y la encontré. ¿Y de qué color son? Mmm... ¿Son negros, bruta? ¿Negros te dije? No, negro no hay. ¿Cómo que no hay negro? Negro no hay. ¡Ojo, hombre! Como que yo te mandé a la señora, porque yo se los he visto. A ellas los importan de China. ¡Ah! ¿Ella los trae de China, esa babosada? No, hombre. ¿De dónde son estos mangos? De aquí del lado de San Miguel. ¡Bruta! Ajá, pero unos vienen de Honduras. ¿De Honduras? Sí, de Honduras. ¿De Honduras dicen qué son? A los que van a ser de Honduras, semejante bruta, a esa señora le vienen directamente de China. Y no traen plomo, esa babosada, hombre. ¿Y de dónde más son? Mira, ¿y por qué te tardaste? Es que hay unos vienen de Honduras y otros vienen del lado de Nicaragua. ¡Ah, vaya, mangonica, eh! ¿Qué es mangonica? ¿Ah? ¿Mangonica? ¿Mangonica? Sí. De Nicaragua, sí. ¡Ah, de Nicaragua! ¡Ah, me habías asustado vos, hombre! ¡Ah, le tengo melones! ¡Mira, este! ¿Pero y por qué te tardaste tanto para hacer una gozada tan simple, vos? Es que solo ibas a ir a traer. No, hombre, es que no hay, no es temporada y me ha costado, ¿entenderme? ¿Cómo que no es temporada, vos? No jodas, hombre. Vos a mí no me entiendes porque vos crees que yo no es máquina y no. No, vos no lo... Entenderme. Entenderme. Entenderme, hermano, te hablo, tú te hablas bien, hombre. ¡Májelo, mango, mango! Pareces la mujer de Tizoco, hombre, gente, bruta. Entenderme, es que vos no me quieres entender. Entenderme, te voy a entender la pura... A ver, mira, y este... ¿Y qué es? ¿Y no son negros? Pues yo negro a este día que te quería. No hay mango negro. ¿Y qué color son, pues? Hay unos que vi tan verdes, otros que están morados, entre morados y rojos. Verdes, morados, rojos, ¿qué es? ¿Cómo vas a creer que va a tener el mango para un mango así, vos, semejante bruta? Es que... Si no, se pierde la cordura en la mesa, semejante bruta. Por eso vienen de un solo color todos los mangos. No, pues sí, pero cuando los pelas, uno está en amarillo, está en de otro color. Pelar. Sí. Bueno, pero pelas, pelas con el cuchillo, no con el mango, mejante bruta. Pues sí, pero se pela el mango, mango. Pues sí, se pela el mango. Pues sí, vos aquí cuantos... Pero el mango... ¿Cómo me va a quedar uno sin mango, semejante bruta? No, te llevo un mango para cada cuchillo, así es. Pues sí, así es. ¿Para qué te los llevo? Porque son negros. No, no son negros. ¿Y por qué no son negros la señora y los tenía apartados, hombre? ¿Dónde ha visto mango negro, decime? No hay mango negro, ni el podrido, es así. ¿Qué? El mango podrido, ni así es. Mango podrido, semejante bruta. Los mangos son de plástico negro, solo para meter la hoja del cuchillo y se solta. Mango plástico, ¿qué dije? ¿Y por qué no me dices que mango plástico querías desde el principio, pues? No te lo jodas. Hubiera ido a Tacoplazo. Y te lo dije. Hubiera ido a Tacoplazo. Tacoplazo. Sí, sí. Ahí venden de las frutas así, mango así para la mesa. De las frutas para la mesa. Victicia, ¿ah? O allá en las pulgas hay. Allí por donde venden las gasmines, ahí venden, ahí hay. Allí por la pulga. Ahí venden flores y todo y venden frutas así de plástico. ¿Y qué es lo que me traje? Pues no me traje los mangos. Te llevo 16 mangos. Ajá, pero mango, mango de cuáles? De clase y ciruela son estos. Sí, señora, esos son los de ciruela los chiquitos. Y mango mico. Y mango mico. Mango mico. Mango mico. Mango mico. Mango mico, así grandotes. Mango ciruela. Mango ciruela, mango mico y de clase. ¿Y vos, espérate, son los mangos esos que se hartan entonces? Le tengo piña para al fresco. ¿Y dónde está, pues? En el mercado. Bien, maricón, ¿qué vende piña aquí en Evo? Aquí, la doña de aquí. ¡Ay, a la papaya, a la papaya! Mira, o sea, ¿qué me traes, pues, para cuchillo? Te llevo un mango para cada cuchillo. Pues sí, pero son de los negros, de los plásticos. Para que no entiendes vos, que no... ¿Cómo que lo jodas, hombre? No, son mango. ¿Y qué me traes, pues? Mango, no querías mango, pues. ¿Mango con qué? Pues así con cáscara mango, con cáscara y uno lechoso, viene toda la villa. O sea, que según vos, yo le voy a zampar a esa babosada para agarrar el mango. Yo, los mangos son para agarrar la babosada que hay en la cacha. No, no, el mango está... ¡La cacha! La cacha del cuchillo, esa babosada se llama mango. ¿Ah? El mango del cuchillo. No, no me dijiste. Tengo un mango para cada cuchillo. Por eso, semejante bruta. Cada mango tiene su... Cada cuchillo tiene su mango. La babosada por donde se agarra. Semejante bruta. No, así es. Así te llevo yo un cuchillo... Un mango para cada cuchillo. Con 16 mango. 16 cuchillo. 16 mango. ¿A dónde la cagué? ¿Ah? ¿A dónde la cagué? Semejante bruta. ¿A dónde la cagué? Semejante bruta. Yo te dije mango. La cacha del cuchillo por donde lo agarrás. Semejante bruta. No un mango para hartármelo. Vos me dijiste que hay un mango para cada cuchillo. Aquí te llevo un mango para cada cuchillo. Un ciruela para un cuchillo. Vos, un ciruela para otro. ¿Qué? Te llevo un mango para el clave para el... ¿Qué? Mangos negros no es. Vos los mangos verdes. Y si los verdes se paga en morado y en dorado en amarillo. Así es que cómo va. A vos. A la de quien te ve. ¡Y tu madre, santo! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es, tija de la verdad? Hoy sí va a haber Troya. Hoy sí va a haber Troya. Semejante bruta, hombre. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? No, prepárenme la sial. Hoy sí. Hoy sí va a haber. Hoy sí va a haber. Hoy la sial. La vaina es corvo. La vaina es corvo. Tráiganme. Y mojela. Hoy sí, hoy sí. Me aventó el teléfono. Semejante bruta. SKA, el poder latino. SKA, 9-6-1. Inamora con los mejores piruas.